Y vamos a seguir con la fiesta porque ahora Lagrimita nos canta el LagriYanky Style. ¿Qué es esto? ¡LagriYanky! Yo soy LagriYanky. Cinco, cuatro, tres, dos... Todo el mundo con las manos al cielo, cante y dice, ¡eh, oh! ¡Eh, oh! Todo el mundo con las manos al cielo, cante y dice, ¡oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Todo el mundo con las manos al cielo, que baila y que cante. Todo el mundo con las manos al cielo, como LagriYanky. Dime vuelta más, dime vuelta más, que se siente en la cadera. Todos a bailar, todos a gozar. La LagriYanky Style, la LagriYanky Style, es el ritmo que te lleva. No puedes parar, no debes parar. Todo el mundo con las manos al cielo, cante y dice, ¡eh, oh! ¡Eh, oh! Todo el mundo con las manos al cielo, cante y dice, ¡oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Todo el mundo con las manos al cielo, que baila y que cante. ¡Que cante! Todo el mundo con las manos al cielo, como LagriYanky. ¡L LagriYanky! ¡Viva la LagriYanky! ¡Viva la LagriYanky! ¡Viva la LagriYanky! Fíjate quién soy, invita mi flor, no sé qué le sienta, ponerle, ponerle sabor Escucha un poco de mi canción, enseña de llanto a mí, que estamos de fin ¡Arriba lagrimita! ¡Arriba lagrimita! ¡Musical con lagrimita y costel! ¡Gracias! Y ahora vámonos al musical con lagrimita y costel! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!